Sí, la verdad que sí, muy amargado, la verdad que no se encuentran explicaciones, la verdad que muy dura la derrota, nos duele muchísimo, pero bueno, hay que levantar, tenemos un partido importantísimo el domingo que viene y vamos a salir adelante. ¿Para vos es más especial que para otros jugadores, teniendo en cuenta que jugaste en juventud? No, la verdad que no, no tiene nada que ver argentino con juventud, yo tengo que levantar el equipo, tenemos que pensar en el partido y que los tres puntos se queden para nosotros. ¿Por qué no pudieron a ir Leo? No, la verdad que nos llegaron dos veces, no estamos ligando y este es el Federal B, así es, te hacen dos goles de una pelota parada, entramos por todos lados y no la metemos, ¿qué va a hacer? No hay vuelta en el fútbol, si no hace goles, perdés. ¿Vienen de tres partidos en los que no pudieron ganar, un empate y dos derrotas, tocar un fondo hoy Leo? Sí, la verdad que sí, como le dije a tu colega, duele muchísimo, nos vamos muy amargados, tenemos una semana importantísima y bueno, hay que levantarnos, no queda otra. ¿Es lindo que toque Central ahora un rival grande, candidato de siempre, para hacer una gran reivindicación de ustedes? No sé si es lindo, ¿no? Nosotros tenemos que ganar hoy, tenemos que ganar a Central y si queremos aspirar a grandes cosas tenemos que ganar a todos.